Bueno, continuamos esta hora con Cable Noticias y quien nos acompaña esta hora es el director de la sede San Antonio de la Araucana, Luis Orden, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal Luis? Muy buenas noches y bienvenido a Cable Noticias. Muchas gracias. Bueno, hay un tema educacional importante que tratar y obviamente se refiere a que hoy día muchos estudian carreras profesionales universitarias, pero está dejando una merma importante en los cargos para llenar de características técnicos, como se denominan fundamentalmente. ¿A qué se debe que hoy día hayan tantos profesionales y pocos técnicos, habiendo subido la demanda de los técnicos? Bueno, es un tema país en realidad. Lo que pasa es que durante mucho tiempo los técnicos en este país estuvieron muy mal pagados y por lo tanto se creó esta cultura de que en este país solo había que ser profesional. Universitario. Y todos teníamos que esforzarnos y, ¿se acordará? Revisar el Mercurio el día de domingo, el día que salían publicados los resultados de la prueba de actitud académica, era una cosa, era un desafío. Claro. Y mucha gente generaba un gran nivel de frustración cuando no le daba el puntaje para poder postular. Bueno, eso cambió. La educación superior en Chile cambió. Hoy día tenemos tres niveles de educación superior, los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades, y tienen y forman con propósitos distintos. Nosotros en San Antonio tenemos lo que llamamos nosotros educación superior araucana, porque en San Antonio nosotros tenemos centro de formación técnica e institutos profesionales. Ahora, ambas cosas, ambas ramas nuestras forman técnicos. ¿Y por qué formamos técnicos? Por la pregunta que usted hacía. Porque en definitiva hoy día el país tiene un déficit de técnicos. Un déficit de técnicos que además se hace fuertemente, por ejemplo, en el área minera, que se hace fuertemente en el área exportadora. ¿Y es verdad que hay que traer técnicos de afuera para poder suplir esa falta? Lamentablemente hoy día está sucediendo. En Chile las empresas mineras están trayendo técnicos de afuera. Cuando en realidad lo que podemos hacer es, a propósito de los técnicos que formamos nosotros, porque nosotros formamos técnicos con nivel país. Claro. No formamos técnicos en San Antonio para San Antonio. Formamos técnicos en San Antonio para nivel país. Por lo tanto, cualquier trabajador nuestro, cualquier alumno nuestro que estudia administración logística, que estudia prevención de riesgo, cualquier alumno nuestro puede ir perfectamente hoy día a estudiar acá y mañana trabajar en Calama, trabajar en El Teniente, trabajar en La Escondida, trabajar en cualquier empresa minera que sea significativa y con el nivel de renta que ellos tienen. Ahora, eso también tiene una explicación. Hoy día, como hay un déficit de técnicos, a los técnicos se les está pagando mejor. Ya. Y por lo tanto... Eso ha cambiado con el tiempo, ¿no? Claro. Y por lo tanto, usted ya estudia más por lo que le gusta, más por su desafío personal, por su entusiasmo, que por dónde va a obtener una mejor renta. Que yo creo que es el gran desafío que ha empezado a basar en la educación en Chile en general. Ahora... Pero, una consulta. Respecto a la Araucana, que es la institución a la cual usted dirige acá en San Antonio, ¿cuál es el aporte y el desafío que la Araucana está implantando en San Antonio para revertir justamente estas cifras? Bueno, nosotros, primero, como Educación Superior de Araucana, lo que es el Instituto Profesional, el Instituto Profesional acaba de reacreditarse. Nosotros acabamos de sacar una acreditación por cuatro años y eso no es un dato menor. Somos la única institución que está en San Antonio que está acreditada. Eso significa que todo alumno que estudia con nosotros puede postular a la beca Hijo de Profesor, a la beca Vález, a la beca de Excelencia Técnica, en resumen, a todos los beneficios que el Estado otorga. Otro tema que también es significativo. Una de nuestras carreras, la carrera de Psicopedagogía, que es una carrera profesional, también acaba de ser acreditada como carrera. Por lo tanto, estamos hablando de un instituto profesional acreditado y de una carrera acreditada. Y en esa carrera también se puede postular a la beca Nuevo Milenio. ¿Esa carrera está en San Antonio también? Está en San Antonio. La beca Nuevo Milenio es una beca que está pensada para carreras técnicas, pero en este caso, como la carrera es acreditada, se puede usar. ¿Cuál es la ventaja y por qué nosotros motivamos a nuestros estudiantes que usen las becas? Porque las becas es plata que no se devuelve. Y por ejemplo, una carrera nuestra, en cifras redondas, que cuesta 800 mil pesos, si usted obtiene la beca Nuevo Milenio, la beca Nuevo Milenio es de 600 mil pesos. En definitiva, a usted la carrera le va a costar en el año 200 mil pesos. Como nosotros cobramos eso, lo cobramos en cuerdas. A menos de 20 mil pesos mensuales. 20 mil pesos mensuales. Y eso significa que, por eso lo que nosotros decimos a la gente es, nosotros tenemos aranceles al alcance de cualquiera. Ahora, en el caso del centro de formación técnica, el centro de formación técnica nuestro, es más nuevo que el instituto profesional, está en el proceso que nosotros llamamos proceso de licenciamiento, está buscando la autonomía. Pero también es objeto de uso de los beneficios estatales. Por lo tanto, también cualquier alumno nuestro que estudie una carrera técnica, ya sea en el instituto profesional, que es acreditado, o en el centro de formación técnica, puede optar a la beca Nuevo Milenio, que es el beneficio en el fondo financiero, que es una carga menos para el estudiante y para la familia. Sí, lo importante además es que estudian acá en San Antonio, y no tienen que ir a otras partes a buscar, digamos, una mejor alternativa académica. Casi nos quedamos sin tiempo, Luis, pero finalmente quisiera que usted, ¿no es cierto?, nos dijera lo último para motivar justamente a los jóvenes de San Antonio a estudiar en la Araucana. Bueno, decirles solamente a los jóvenes que nosotros estamos construyendo un nuevo edificio y una nueva infraestructura porque creemos en San Antonio. Bueno, nosotros llegamos a San Antonio hace siete años, somos una institución nacional que este año cumple un cuarto de siglo en el país y como hemos creído en el proyecto de San Antonio, hemos desarrollado este tremendo proyecto que busca que los profesionales y técnicos formados en San Antonio mantengan el nivel de desarrollo y el nivel de crecimiento que el país requiere. Lo bueno, nuestros aranceles son muy cercanos al bolsillo, las becas a las que puede postular le van a facilitar la posibilidad de estudiar, por lo tanto, usted, su familia, su hijo, tiene la posibilidad de estudiar sin moverse de San Antonio, durmiendo en la casa todas las noches y con la tranquilidad que eso significa para los papás que el hijo esté estudiando en la misma ciudad donde vive. Ok, muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Gracias a usted.